Hola a todas bienvenidas al canal en este vídeo vamos a hacer la esfera de borrego vamos a necesitar y la sabuelita en color beige y en color blanco un pedacito de hilo para colgarla y lo para bordar su nariz ojitos de seguridad de 6 milímetros y gancho de 2.5 vamos a empezar con el color beige un anillo mágico de 6 medios puntos ajustamos para la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos y al final de esta vuelta vamos a tener 12 medios puntos para la vuelta número 3 vamos a hacer un medio punto y un aumento así por toda la vuelta y al final vamos a tener 18 medios puntos para la vuelta número 4 vamos a hacer dos medios puntos y un aumento así por toda la vuelta y al final vamos a tener 24 medios puntos ahora vamos a hacer de la vuelta 5 a la vuelta 8 punto sobre punto nuestros 24 medios puntos aquí ya terminé hasta mi vuelta número 8 y vamos a colocar los ojitos vamos a contar de arriba hacia abajo en la vuelta número 3 y vamos a contar 5 puntos de separación así y vamos a bordar su nariz vamos a bordar su nariz vamos a meter aquí en los tres puntos centrales así sin sacar todo el hilo vamos a meter en la vuelta de abajo aquí que nos quede en medio de la de estos dos puntos salamos y pasamos hasta la vuelta de abajo así así nos va a quedar la carita de nuestro borrego ahora vamos a hacer un cambio de color al color blanco y vamos a hacer puntos popcorn vamos a hacer un punto deslizado levantamos tres cadenas y hacemos tres puntos altos en ese mismo punto sacamos el gancho y lo metemos aquí en la que fue nuestra tercera cadena enganchamos y pasamos hacemos una cadena saltamos un punto y en el que sigue vamos a hacer lo mismo cuatro puntos altos sacamos el gancho metemos en el primer punto y jalamos esta hebra hacemos una cadena saltamos un punto y de nuevo vamos a hacer los cuatro puntos altos así vamos a hacer todo el rededor aquí ya terminé mis puntos tengo en total y vamos a hacer los cuatro puntos altos y vamos a enganchar aquí encima del que fue el primer punto popcorn y vamos a hacer un punto deslizado para llegar aquí al centro ahora vamos a hacer dos puntos y una disminución igual hacemos los cuatro puntos aquí en este huequito un punto en el huequito que sigue otro punto y ahora en el huequito que sigue vamos a hacer dos puntos altos y en el que sigue otros dos puntos altos así igual enganchamos aquí y pasamos así para empezar a disminuir igual vamos a hacer dos puntos y una disminución este normal el que sigue normal y los que siguen los vamos a tomar así dos puntos altos y dos puntos altos y cerramos hasta aquí terminé mi vuelta con una disminución igual vamos a cerrar en el que fue nuestro primer punto y vamos a deslizar hasta este huequito y vamos a rellenar para hacer las últimas disminuciones aquí ya lo acabé de rellenar y vamos a hacer tres cadenas un punto alto y en el huequito que sigue dos puntos altos en esta vuelta vamos a hacer solo disminuciones así igual aquí vamos a hacer dos puntos en cada huequito para terminar de disminuir así hasta terminar esta vuelta nos van a quedar cuatro disminuciones y un punto solito en este punto solo vamos a hacer un punto alto y vamos a cerrar aquí en el que fue nuestro primer punto vamos a dejar una hebra larga y terminamos de cerrar con aguja para terminar de cerrar solo vamos a tomar cada punto así y ajustamos y vamos a esconder el hilo y ahora vamos a hacer las orejitas para las orejas vamos a empezar con color beige y vamos a hacer un anillo mágico de seis medios puntos ajustamos ajustamos y para la siguiente vuelta vamos a hacer un medio punto en el siguiente punto un aumento de medio punto alto un medio punto alto en el punto que sigue un aumento de medio punto alto un aumento de medio punto alto y un aumento de medio punto al final de esta vuelta tenemos nueve medios nueve puntos entre medios y medios puntos alto y aquí vamos a hacer un punto deslizado y le vamos a dejar una hebra larga para poder coserla a la cabeza y vamos a hacer otra pieza igual antes de coser la oreja vamos a esconder el hilo que nos quedó aquí en medio el del inicio las orejas las vamos a colocar aquí en estos hilos que nos quedaron en la primera vuelta de puntos en color blanco vamos a dejar siete puntos de separación y aquí colocamos la otra así nos va a quedar nuestra oveja y ya solo vamos a colocar el hilo para colgarla y ya todo el hilo y ya todo el hilo y ya todo el hilo Gracias. Y así nos va a quedar. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo tutorial.